Esto es una tortilla de patata de betanzos, solo 4 ingredientes, huevos, patatas gallegas, aceite y sal. No lleva cebolla y es tan poco cuajada que puedes mojar el pan directamente en el plato. ¿Has probado alguna? Me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios, pero os adelanto que a mí me gusta mucho.